hola a todos y sean bienvenidos a mexicanos exitosos javier larragoiti es un ingeniero químico que desarrolla un proceso para fabricar una endulzante que combate la diabetes silinat es el nombre del producto que se produce a partir de xilitol un alcohol azucarado natural el cual se encuentra en diversos residuos orgánicos javier y de un proceso para extraerlo a partir del olote el residuo de la mazorca de maíz además de diferenciarse de los endulcorantes para diabéticos por tener sabor muy similar al del azúcar normal el xilitol reduce la aparición y progresión de la diabetes tipo 2 el xilitol también se usa en productos de higiene oral cosméticos y medicamentos ya que contiene propiedades que ayudan a prevenir y combatir condiciones como la caries además esta sustancia mejora la absorción del calcio y previene la osteoporosis además el proyecto de javier resuelve un problema ambiental muy importante el de la quema de residuos orgánicos una práctica que contribuye al efecto invernadero cerca del 40 por ciento del dióxido de carbono que se genera en el país proviene de la quema de residuos agrícolas y silinat trabaja directamente con agricultores de la comunidad de san bernardino tracks calancingo en puebla donde fomenta la creación de una cultura de valorización de residuos javier fue reconocido en la lista de mit de innovadores menores de 35 años y fue aceptado como becario en un proyecto de investigación en la universidad de harvard en cuanto a silinat la empresa está en busca de inversión para expandir su capacidad de producción y lograr introducir su producto en tiendas de autoservicio restaurantes y pequeñas pastelerías muchas gracias por ver el vídeo y no te olvides de darle like y suscribirte hasta la próxima